Tengan cada uno de ustedes muy buena noche, Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar un lector de texto. En primer lugar vamos a dejar ya un archivo del blog de notas que tengo preparado con un texto. Voy a proceder en este momento a cargar el Visual Studio. Muy bien, creamos un nuevo proyecto. Windows Form. Lector. Texto. Muy bien, para esto vamos a necesitar lo que es un botón. Necesitamos también un Rich Text. Rich Text Box. Y también necesitamos activar un cuadro de diálogo. Sería Open File para poder abrir los archivos de diálogo. Muy bien. Vamos a agregar también un Label. Solo para agregar la etiqueta. Listo. A mi Label le digo... A mi Label le digo... En el Name. En el Name. Listo. Y al Form. Le agregaré el nombre. Lector de texto. Y arriba solo le diremos lector. Muy bien. Comencemos a programar. Decimos con la declaración que Dim Open File Diálogo 1. As New Open File Diálogo. Bien. Open File Diálogo 1. Punto. Initial. O sea, en este caso, el directorio inicial es igual a mi computadora. Punto del sistema de archivos. Punto del directorio especial que me localice el escritorio. O sea, que del escritorio vamos a abrir prácticamente nuestro archivo de texto. Decimos que Open File Diálogo 1. Vamos a aplicar un filtro. Que sería el tipo de archivo que ejecutaremos. Abrimos comillas. Text Files. Archivos de texto. Y necesitamos una línea vertical. Para la línea vertical emplearemos el código ASCII ALT 124. Espacio. Asterisco punto. TXT. Que es la extensión del bloc de notas. Cerramos comillas. Muy bien. Listo. Ahora vamos a la siguiente parte. Que sería el despliegue. Del formulario luego de localizar el archivo de texto. Sería. If. Abro paréntesis. Open File Diálogo 1. Punto. Show. Que muestra el diálogo. Abro y cierro paréntesis. Es igual. A Windows Form. OK. Con terminación OK. Cierro paréntesis. Then. Entonces. Dim. File Name. As. String. Muy bien. String. Igual. Open File. Diálogo 1. Punto. File Name. Listo. Y ahora. Decimos. M.E. Punto. Que vaya. Redirigiendo al Rich Text Box. Uno. Punto. Load File. O sea. Que al darle lectura al archivo. Prácticamente. Que lo abra. Open File. Diálogo 1. Punto. File Name. Coma. Rich Text. Como texto plano. Listo. Luego de hacer todas estas acciones. Debe desplegar. Vamos a agregarle lo que es un mensaje. Un mensaje que nos diga dónde está localizado el archivo. MSG Box. Abrimos. Abrimos lo que es. Open File. Dialog 1. Punto. File Name. Para que lo despliegue. Y cerramos paréntesis. Listo. Y. Viene la prueba de fuego. A cargar el programa. Tenemos un error. Digamos. Dónde está el fallo. Listo. Aquí está el error. Si yo cierro. Perdón. Si yo abro. Con paréntesis. Debo cerrar con paréntesis. Así que. Un mínimo error. No carga. Listo. Ya estamos. Clic en examinar. Presiona examinar. Ya me abre. Muy bien. Abre lo que es el escritorio. Prueba de texto. Abrir. Aquí está la dirección donde se encuentra localizado. Aceptar. Y. Aquí tenemos el texto. Si te gustan mis videos. Like y comparte con tus amigos. Esto me motiva a seguir adelante. Gracias. Por tu fin y amable atención. Te saluda Gabriel Godinez. Y sobre todo. Dios te siga bendiciendo. Hoy. Mañana. Y siempre. Ese es el diálogo oficial. Y muchas gracias. Por su fina y amable atención. Tenga una excelente noche.